Por finalizar, el proyecto de cambio de losas en Zaguayo. Este inició en el mes de junio del año pasado, teniendo como objetivo dejar en condiciones óptimas la mayor cantidad de calles con poco presupuesto, pues solo se tenía un presupuesto de poco más de 3 millones de pesos por parte del municipio, iniciando en estas fechas para las fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol. Uno de los aspectos que buscan mejorar es el comercio, pues las calles que están siendo reparadas son las de la zona centro, ya que hay espacios que son intransitables, que los visitantes y clientes preferían evitar además del denso tráfico que se produce en estas calles, disminuyendo así las ventas de los negocios de esta zona. En este sentido, resultaba más económico reparar por losas que reparar toda una calle, pues con todo el presupuesto solo se hubiera podido arreglar completamente una sola calle. Con este proyecto, la meta son 100 losas finalizando el próximo mes. Reporto para Meganoticias, Verónica González, Cámara Ricardo Ábalos.